El accidente tuvo lugar a las cinco y media de la madrugada del lunes en el punto kilométrico 52 de la carretera nacional 536, cuando un cable del tendido telefónico que se encontraba descolgado seccionó parte de la cabeza tractora del tráiler. Como consecuencia, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, impactando contra el cierre de una propiedad. El conductor del tráiler ha resultado herido leve, pero el acompañante quedó atrapado en el interior, por lo que fue necesario la intervención de bomberos de Arrúa y el gestio o barco. Tras ser escarcelado, fue trasladado al hospital de Valdehorras con pronóstico grave y posteriormente derivado al complejo hospitalario universitario de Ourense. La colisión provocó daños en dos viviendas, afectando también al tendido eléctrico y telefónico. El tráiler que transportaba Pizarra había iniciado el recorrido a tres kilómetros del punto del accidente y viajaba a Santander. El accidente obligó a cortar el tráfico en la Nacional 536, desviándolo por la Nacional 120, que discurre paralela. Los agentes tuvieron que regular el tráfico en la zona.